Atención amigos, aseguran que le van a quitar la instrucción al juez Juan Carlos Peinado, pero ocupante noticia si se confirma la predicción del veterano periodista Casimiro García Vadillo sobre el futuro de Juan Carlos Peinado como instructor del caso Begoña Gómez. Según García Vadillo la querella de Antonio Camacho contra el juez por revelación de secretos tendría visos de ser admitida a trámite a diferencia de la de Pedro Sánchez y provocaría que la instrucción pasara a manos de otro juez. Eso no significa que se invalidara lo realizado por el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, pero sí que el procedimiento pasaría a manos de su sustituto. Como decimos preocupante vaticinio que el director del Independiente ve como una opción muy probable. Según García Vadillo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue con el mismo criterio que el utilizado en la querella del novio de Ayuso contra el fiscal general, la querella de Begoña Gómez podría darle sus frutos al acusador al juez de revelación de secretos por haber dado traslado a Vox, que actúa como una de las acusaciones populares de declaraciones y documentos el pasado día 17 de mayo, cuando el secreto del sumario no se levantó hasta el día 24 de mayo. Para Sánchez y su esposa supondría un balón de oxígeno impagable, aunque no quiere decir que la investigación no tenga base. Además, sobre el posible archivo de la causa, se tiene que pronunciar la audiencia provincial de Madrid el próximo día 30 de septiembre. Pero independientemente de la audiencia, el director del Independiente ve tan claro que la querella de Gómez será admitida, que concluye con un peinado fuera de juego. En fin, amigos, una vez más, si os ha gustado el vídeo, aunque no sean buenas noticias, por lo que tiene de comprometido para un juez verdaderamente heroico, pues podéis dar like. También os animamos, como siempre, a que os suscribáis al canal. ¡Gracias!